En Rimauto tienen el nuevo RAV4 híbrido. Es una pasada, cambia la perspectiva y te ofrece una experiencia de conducción incomparable. Si quieres conocer mejor la poderosa alianza entre la tecnología híbrida y el RAV4, ven a Rimauto y pruébalo. Toyota, siempre mejor. ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Atentos. El Bajo Martín acoge a última hora de esta tarde la noche en blanco. Con un bus pasando por Ijar, Albalate, La Puebla y Urrea de Gaén, podréis disfrutar de sus exposiciones en los museos. Y para los amantes de la gastronomía, pueden pasarse por Albalate del Arzobispo a la Feria de la Cereza y por Belmonte de San José a la Feria de la Trufa. Y precisamente, Alcañiz acoge el sábado por la noche el sólido rock, con un montón de conciertos y la rifa de un jamón solidario. Por otra parte, Alcoriza hace el domingo su tercera marcha senderista por la Asociación Española contra el Cáncer. Solo me queda desearles que pasen un muy buen fin de semana y, sobre todo, sean felices. ¿Te atreves a probar el nuevo Toyota RAV4 híbrido? Te está esperando en Rimauto. Toyota, siempre mejor. Toyota, siempre mejor.